Este domingo, en esta semana, a tres semanas de las votaciones del 6 de noviembre, ¿qué opinan los ciudadanos sobre estas elecciones? No, yo no he visto ninguna campaña, ¿cuál campaña es? No he visto nada todavía. El Frente Sandinista siempre va a ganar, porque las otras son como oposiciones para que digan, sí, hay competencia, pero... ¿Cuál es el verdadero padrón electoral que se encuentra secuestrado por el secretismo oficial? Un informe sobre el impacto de la concesión del canal interoceánico en los derechos humanos. Todos los estados tienen la obligación de velar por el respeto de los derechos humanos de todos los ciudadanos de su país. No hubo uno solo de los testigos entrevistados que hayan dicho que hayan sido consultados. Y además, las noticias satíricas de la última Mirada News, ¿cuál es el mejor spot de la campaña electoral? Llegando a la Asamblea, voy a dar mi voto para que se aprueben todos los préstamos. ¿De dónde conozco a Bayron Jerez? ¿De dónde lo conozco? Acompáñenos el domingo a las 8 de la noche por Canal 12.